Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Dupilumab disminuye las exacerbaciones en pacientes con EPOC e inflamación tipo 2. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, es una condición progresiva que representa un problema de salud pública debido a su alta prevalencia y morbimortalidad. Las exacerbaciones de esta enfermedad aceleran su progresión y éstas se presentan en el 50% de los pacientes que utilizan terapia estándar máxima. Un subgrupo de pacientes con EPOC se caracteriza por presentar inflamación tipo 2, la cual está mediada por las interlucinas 4, 5 y 13, por lo que Dupilumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea las vías de dichas interlucinas, podría ayudar a su tratamiento. Un ensayo clínico aleatorizado fase 3 y controlado por placebo, buscó evaluar la eficacia y la seguridad de este nuevo medicamento. Para el estudio, se reclutaron 935 pacientes con EPOC e inflamación tipo 2, demostrada por un conteo de eosinófilos en sangre de al menos 300 células por microlitro. Los participantes fueron aleatorizados para recibir 300 miligramos de Dupilumab subcutáneo cada dos semanas o placebo. Tras un seguimiento de 52 semanas, se reportó que la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas a graves fue de .86 en el grupo intervenido y de 1.3 en el grupo control. También se reportó que a las 12 semanas de seguimiento, el volumen expiratorio forzado en un segundo aumento aumentó en promedio 139 mililitros en el grupo que recibió el anticuerpo, en comparación con una mejoría de 57 mililitros en el grupo que recibió placebo. Por último, no se encontraron diferencias entre los grupos en el puntaje del cuestionario respiratorio San George ni en la incidencia de efectos adversos. Con estos resultados, los autores concluyen que Dupilumab se asoció con menor cantidad de exacerbaciones y mejor función pulmonar en pacientes con EPOC e inflamación tipo 2. Esto fue Notimed. En Conectimet se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.